Llega el land de su cumbre más alta Del amable metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal Que la luz de la historia giganta La figura del gran capital De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Argentin Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra Por secreto decima de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín Que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur Asegure por siempre los lumbos De la patria que alumbra tu luz De la patria que alumbra tu luz De la patria que por siempre la MJ Héroe magna de laこちら Sonuna de la patria que alumbra tu luz Pecetitaos Como la meta De la patria que alumbra tu luz вполне real Si es como la liberación De la patria que alumbra El mejor El mejor De la patria que alumbra tu luz Desde De la patria que alumbra tu luz 政 얚Ent Demasi moo Bbet ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!